Vas a ver cada señal o solo es mi inseguridad De nuevo, bajé mis mangas, escondí mis manos Y hablemos del clima, yo creo Dime, dime lo que quieras, dime, dime algo más Dime, dime lo que quieras, pero haz algún sonido Y si te vas de aquí, te podría llamar Dime, dime lo que quieras, pero haz algún sonido Vas a poder ver cada señal acaso Yo ni terminé de asentir Y yo quiero saber si me dejarías Alguna postal o algo así Dime, dime lo que quieras, dime, dime algo más Dime, dime lo que quieras, pero haz algún sonido Y si te vas de aquí, te podría llamar Dime, dime lo que quieras, pero haz algún sonido Dime, dime lo que quieras, pero haz algún sonido Dime, dime lo que quieras, dime, dime lo que quieras, pero haz algún sonido Y si te vas de aquí, te podría llamar Dime, dime lo que quieras, pero haz algún sonido Pero haz algún sonido Pero haz algún sonido Pero haz algún sonido Pero haz algún sonido